Bienvenido, bienvenida en una nueva ocasión al canal de El Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo creías que me había olvidado de vosotros, de los celíacos, ¿eh? Para nada, nada más lejos de la realidad. Llevo unas semanas trabajando en esta super receta que os voy a enseñar hoy, que encima además lo he convertido en un mega taller, donde no solo te voy a enseñar a hacer las recetas sin gluten tan fácil y tan espectacular como la que te voy a enseñar hoy aquí, sino que además te voy a enseñar a montar nata y a confitar tus propias naranjas para la decoración de este super roscón de reyes, artesano, casero y sin gluten que he traído. En especial para ti, amigo celíaco, si tienes a lo mejor un hijo, un sobrino o un nieto que es celíaco, esta receta te interesa mucho y te la he disertado con todo lujo de detalles, paso a paso para que no tengas ningún problema en la elaboración y en el final. Te recomiendo que lo mires de principio a fin porque es muy interesante todos los ingredientes, todos los pasos a paso y todos los trucos y detalles que voy dando para que el resultado sea óptimo y espectacular. Te recomiendo que no te pierdas nada. Este super roscón te va a encantar, va a ser espectacular, te lo van a pedir una y otra vez y no vas a parar de hacerlo porque, tanto si tienes celíaco aquí como si no la tienes, este roscón está divino y espectacular. Así que te recomiendo que no pierdas ojo, que no pierdas detalle, ¡acompáñame a la cocina! Los ingredientes para nuestro roscón sin gluten casero van a ser los siguientes, harina de arroz, almidón de maíz, ¿vale? patata cocida, he cocido la patata y luego la he, con una varilla, digamos que he hecho una especie de puré con un poquito del agua de la cocción, no lleva nada más, ni sal, ni aceite, ni nada, simplemente es patata cocida con un poquito del agua de la cocción, una especie de puré de patata, ¿vale? Esta, digamos, va a ser nuestra base, nuestra base de harinas, azúcar, mantequilla, leche entera, huevo, agua de azar, el almíbar, un poquito de almíbar de cocer nuestras naranjas confitadas, ron añejo, una pizca de sal, levadura fresca de panadería, psyllium, semilla de la cáscara de psyllium, goma santana, y luego para rellenar, bueno, para la decoración, os voy a enseñar a hacer, a confitar vuestras propias naranjas, os voy a enseñar a montar vuestra propia nata, una nata tiene que ser un mínimo un 35% de materia grasa, ¿vale? Lo suyo es un 38%, pero entre el 35% y 38% de grasa, es el porcentaje que tiene que tener para que esto monte bien. Un poquito de ralladura de naranja, un poquito de ralladura de limón, y luego para decorar, pues nuestras naranjas confitadas y almendras. Las naranjas confitadas, vamos a necesitar un poquito de bicarbonato, para quitarles el amargor de la naranja, pero no os preocupéis, porque yo aquí no doy cantidades, pero en los documentos adjuntos al taller, están todas las cantidades detalladas, el paso a paso, y no vais a tener ningún problema. Estos son los ingredientes para nuestro roscón sin gluten, casero, tan rico, espectacular y divino, que os lo pedirán, ya sean celíacos o no lo sean, porque está realmente bueno, creedme. Así que, vamos a comenzar con la elaboración. La elaboración es muy sencilla, vais a ver que, más que dificultad a la hora de elaborar el roscón, lo que vamos a necesitar es un poquito de tiempo. Nos vamos a valer del frío, para que luego nos ayude a formarlo, ¿vale? Entonces, sí que os recomiendo que empecéis, a lo mejor, la noche anterior, hagáis el paso que vamos a hacer ahora, lo llevemos luego a la nevera, y lo dejemos hasta por la mañana para elaborarlo. Además, lo tendremos reciente, recién hechito. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es, mezclar en un bol, tenemos un bol aquí, lo suficientemente grande, para mezclar todos estos ingredientes. Vamos a empezar añadiendo todos los ingredientes secos. Así tenemos, el almidón de maíz, la harina de arroz, la cáscara de la semilla de arxilium, la goma santana, una pizca de sal, el azúcar, esto lo vamos a añadir después, que tiene humedad, esto ya lo hemos hecho. Vamos a añadir, un paquetito, 25 gramos, de levadura fresca, ¿vale? de panadero. Muy bien. Es importante este paso, para que este paso de mezclar todos los ingredientes secos, sí que es importante, sobre todo con la goma santana, que si no, no se va a hacer, no se va a trabajar bien. Vale. Y ahora vamos a fallar, la cáscara de naranja, y el limón. Por supuesto, están limpios. Acordaros siempre de lavar bien, la naranja y el limón. Vale. Fabuloso. Buen aroma. Muy rico. Mezclamos bien, de nuevo. Y ahora vamos a ir con los líquidos. Lo que os digo, hacemos aquí un poco de mezcla, hacemos un poco de agujero en el medio, añadimos la leche, la leche la podéis sustituir por agua, ¿vale? Sin problema. Pero bueno, siempre es muchísimo mejor añadir leche a este tipo de lavaciones. El huevo. Vamos a añadirle el agua de azar, el almíbar de cocer las naranjas, y el ron añejo. Vamos a añadir ya nuestra patata cocida, y vamos a mezclar antes de añadir, antes de añadir la mantequilla. Vamos a mezclar bien todo esto. Bueno, qué buen aspecto tiene. Qué fabuloso. Y tan solo pensar que vamos a poder hacerle a nuestros nietos, a nuestros hijos, o algún familiar, o amigo, yo que sé, un buen roscón de reyes, sin gluten, pero bueno, está tan bueno, os garantizo que está tan bueno, que esto lo van a querer, o sea, no va a haber, no van a notar una diferencia terrible, aquellas personas que no tengan, no sean celíacos, o sea, les va a resultar igual de bueno, que uno de trigo, con gluten. Yo os lo digo yo. Vale. Una vez que tenemos ya todo mezclado, la mantequilla, la mantequilla es importante que esté a temperatura ambiente, que esté empomada, ¿veis? O sea, que se deshaga, que no, pero que no esté líquida. Ahí. Vale. Bueno. Esto es una maravilla. Fabuloso, divino, y espectacular. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Esto es todo lo que tenemos que hacer con respecto a la masa. Ahora lo que vamos a hacer es lo que os digo. Vamos a tapar esto con plástico de cocina y lo vamos a meter en la nevera. Lo vamos a dejar mínimo 12 horas. ¿Por qué? Porque, aparte de que una fermentación lenta nos va a dejar mejores características y mejor aroma, a la masa también, el frío, cuando la masa esté bien fría, nos va a ayudar, el propio frío nos va a ayudar a manejar esto y hacer el roscón de una forma bien. amasarlo un poquito mañana, darle un poquito de tensión, formar el roscón y continuar con la receta. Así que lo que os digo, esto ya está, ya tendríamos esto listo por un lado, lo dejamos en el propio bol, lo tapamos bien, si tenéis un tupper o tal, pero bueno, el de cristal es mejor porque es muchísimo más fácil luego de sacar, no se pega ni nada. Esto lo voy a meter en la nevera y lo voy a dejar hasta mañana, mínimo 12 horas, entre 12 y 24 horas, ¿vale? Este es el paso más largo que vamos a dar para elaborar este roscón y es de mayor dificultad. Así que vamos a la nevera, unas horas y continuamos con la receta. Bueno, pues ya han pasado, bueno, yo he tenido la misma masa casi 24 horas, ¿vale? Ha fermentado, pero bueno, de tal manera, ahora vamos a romper la fermentación, vamos a extraer el aire, vamos a formar el roscón y vamos a continuar con el proceso en una segunda fermentación. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es, pues, exporremos un poquito de harina de arroz sobre la mesa y vamos a sacar la masa. ¡Fabuloso! Vale, añadimos un poquito de harina y nada, ahora, ahora con el frío es mucho más fácil de manejar. Lo que vamos a hacer es formar una bola. Vamos a presionar, vamos a trabajar un poquito la masa. Recordad, esta está fría de nevera. Nos ayudamos del frío para poder manejarla un poquito mejor. ¿Vale? Una vez que tenemos una bolita, así, pues, lo que vamos a hacer es formar el roscón. Presionamos los dedos hasta la mesa y, como si fuera un roscón tradicional, pues vamos. ¿Que necesitáis un poquito de harina? Pues echamos un poquito todavía sin problema. ¡Sin problema! 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 Así que, sin apretar mucho, vamos a taparlo con plástico de cocina porque los trapos al final dejan pasar algo de aire y se seca la superficie, ¿vale? Perfecto, pues nada, ya lo tenemos tapadito, ya lo tenemos formado, vamos a dejar que fermente y regresamos con los siguientes pasos, que ya sería decorarlo y al horno. Así que dejadme que esto fermente y volvemos en un ratito. Bueno, pues ya han pasado como una hora y media, ¿vale?, desde que formamos nuestro roscón, ya ha aumentado su volumen bastante, está súper esponjoso y ahora pues vamos a proceder, no os preocupéis porque esté así, ¿vale? No quiero ni amasar más ni darle más porque si no se queda muy gomoso, ¿vale?, tanto de la goma santana o el sirium, si ponemos de más un exceso se queda muy gomoso y muy duro. Entonces, bueno, es preferible que esté ahora mismo un poquito feo de aspecto pero que luego se pueda comer. ¡Gracias! 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 Rodajas gruesas, ¿vale? Así. Que sean gruesas. Porque pensar que ahora las vamos a cocer bastante tiempo y se pueden deshacer. Así que es importante que sean gruesas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vale, esto ya hemos terminado. Fuera. Vamos a cubrir de agua. Que cubra y listo, ¿vale? Vamos a añadir como media cucharadita de bicarbonato suádico, ¿vale? Media cucharadita. Listo. Le metemos caña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a cocer esto. Cuando rompa a hervir, vamos a dejarlo cociendo unos 5 minutos. A los 5 minutos lo que vamos a hacer es colar todo esto, quitar este agua, este agua con bicarbonato, quitarlo, añadir agua, mezclarlo con azúcar y ponerle naranjas. Y ya ahí empieza la confitación. Este paso del bicarbonato es para quitarle el amargor a la parte blanca, para que no amargue. Así que nada, ahora le vamos a meter cañita. Vamos a meter cañita esto, vamos a dejar que rompa a hervir, vamos a dejarlo cociendo 5 minutos y regresamos con este siguiente paso. Bueno, mirad, nuestra naranja con nuestro agua con bicarbonato lleva como cociendo 4 o 5 minutillos, ¿vale? Ese es el tiempo que le vamos a dar. Vamos a cerrar esto ya y ahora lo que vamos a hacer es colarla. Tengo aquí preparado un bol con bicarbonato. Vamos a regresar aquí esto. Vale, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Volver a añadir agua, en nuestro cazo, como un litro más o menos. Y vamos a añadir azúcar. Todas las cantidades las tenéis en los archivos descargables que están junto a este taller. Así que no os preocupéis. Podéis repasarlo en el documento tantas veces como queráis. Vale. El primer paso era para quitar el amargor de la parte blanca. El segundo paso ya es la con picar puro y duro. Entonces. ¡Qué potencia, eh! De color, mirad. Color natural. Este agua, pero esto es para desechar, ¿vale? Esto no vale. Y nada, ahora, sí, cuidado que quemará. Pues vamos poniendo las naranjas. Y una vez que tengamos, ya tenemos todas las naranjas otra vez en el agua, lo único que vamos a hacer, esto fuera, volver a meterle a esto caña. Vamos a dejar que rompa, vamos a llevar esto a ebullición. Cuando comience a hervir, vamos a bajarlo a fuego suave, que continúe el hervor, pero muy, 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 muy suave. Y lo vamos a dejar aproximadamente una hora cociendo, ¿vale? Entonces, ese es el proceso. Que rompa a hervir, bajamos el fuego, que continúe el hervor muy lento, pero que haya hervor durante una hora. Entonces, continuaremos con el siguiente paso. Así que, darme un rato, que esto confite, y volvemos. Vale, mirad, ahora que ya ha comenzado a hervir nuestra naranja en el segundo paso, en la segunda cocción, con el azúcar, comienza a hervir, pues lo voy a bajar a media potencia. Quiero que continúe el hervor, pero muy, 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 muy suave, para evitar que no se pegue, para evitar que se evapore de más, y para que se confite como debe de ser, ¿vale? Este paso tiene que ser muy lento. Lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Una cocción lenta y suave, pero continua, ¿vale? O sea, tiene que haber burbujitas. Tiene que haber burbujitas. ¿Veis? Que haya burbujitas siempre. Ese es el punto. Pues aquí lo dejamos, una horilla. Así que, una hora, y continuamos con la receta. Pues ya tenemos aquí, ya ha pasado exactamente una hora de reloj, ¿vale? Los tiempos son importantes. Podéis ver que las naranjas están como traslúcidas, ¿vale? Se han quedado transparentes. Y bueno, pues ya esto lo voy a apagar. Y vamos a sacarlo, ¿vale? Tengo aquí una rejilla, de las que usamos para enfriar, por ejemplo. Sobre una bandejita. Y voy a poner las naranjas aquí para que se escurran bien. Música Esto, o lo podemos secar al aire, simplemente dejar que se enfríe y secarlo, 24-48 horas tendremos secas, una vez bien secas y duras, las podemos guardar y nos aguantan tiempo indefinido. O podemos darle un golpe de 160 grados, unos 10-12 minutos y las tendremos listas, es un proceso, cuidado que no se nos quemen, esos dos caminos para secar, esto ya lo tendríamos. Este agua no tirarlo, porque yo esto lo que hago es colarlo, para retirar los restillos de naranja que pueda quedar, y a este agua le incorporo siempre un chorrito a mis roscones para darle un mayor sabor a naranja, si os dais cuenta, en los ingredientes no he usado ralladura de naranjas y de limón, porque aparte del agua de azar, vamos a usar este agua, pero nada, un poquito en cada roscón, lo que pasa que bueno, como ya aquí, fijaos, a lo mejor usamos 4 o 5 para cada roscones, 1, 2, 3, 4, para 5 o 6 roscones tenemos de sobra, así que nada, esto lo colamos y lo reservamos, esto dejamos que se seque o lo secamos al horno, y ya tenemos listo parte de la decoración. ¿Qué tal parecido como hemos confitado el de naranjas?, fácil eh?, sencillo y puedes hacer unas decoraciones y unos aperitivos dulces, caseros, naturales y súper fáciles. Si te está gustando el vídeo y crees lo que es conveniente, por favor te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tacto de todas las novedades. Y ahora vamos a continuar con el vídeo, te voy a enseñar a montar nata de una manera fácil, sencilla y efectiva. Vamos a ver como lo hacemos. Para montar nata lo podemos hacer de 3 maneras, yo voy a usar en este caso mi robot, mi amasadora, con el este, con las varillas, lo podemos hacer a mano, también con unas varillas y lo podemos hacer pues con una batidora eléctrica de salmanuales, también, también con las varillas. La clave importante, la nata, la nata tiene que ser un mínimo 38% de materia grasa, importante para que nos monten, tiene que estar fría, entre 3 y 5 grados. Truco, esto tiene que estar frío, importante que sea de cristal o de acero inoxidable, las varillas frías, esto lo tengo en la nevera desde hace ya un par de horas para que se enfríe, es la clave, creerme, con esto no tenéis ningún problema y bueno, pues nada, lo único que vamos a hacer es echar la nata en el cubete, echar el azúcar y lo vamos a hacer en tiempo real. Vamos a meterle caña. Vamos, vamos a meter ma III, M destroy la nata, lo voy a entender y lo vamos a hacer en un electrónico. y voy a meter. Buen mxter 1 4 5 Gracias por ver el video. Vale, mirad, tiempo real, un minuto 47 segundos ha tardado en montarlo, siguiendo las indicaciones que os digo. Si lo hacéis a mano, tardaréis más, pero que esté bien frío, es la clave para que esto se monte perfectamente. Vamos a sacarlo para que veáis, mirad, cuando hace picos, veis que no se baja, yo si lo pongo boca arriba, hace picos, veis, y aparte es densa, espesa y está durita. Pues ya tenemos nuestra nata preparada para lo que queramos. En este caso, pues puede ser para rellenar roscones, puede ser para comer unas fresas, o para lo que queráis. Un proceso fácil, rápido y sencillo. Pero la clave, que la nata sea de montar, un mínimo 38% de grasa, que las varillas y el contenedor sean o de cristal o de acero inoxidable y estén también fríos de nevera, incluso algunas veces lo he metido en un congelador, y darle con unas varillas, importante a las varillas, ni con tenedores ni con cosas raras, varillas. Y a mano, quizás se os demore a lo mejor 10 minutos, pero vais a notar la diferencia. Y bueno, muchísimo mejor esto que cualquier spray que podamos comprar. Así que espero que os haya quedado claro como montar nata. Veis que es un proceso sencillo, fácil, rápido y sobre todo delicioso. Bueno, pues ya está horneado, se está enfriando, ¿vale? Todavía no lo podemos rellenar hasta que no esté enfriado del todo. Pero quiero que veáis, mirad, esponjoso. Es esponjoso. Suave, esponjoso, mirad. Fabuloso. Lo que voy a hacer es abrirlo para que se enfríe más rápido para poder rellenarlo. Y nada, pues, con un cuchillo de sierta. Mirad, el interior. Esponjoso, suave, parece un roscón con todo su gluten, pero este es espectacular y sin gluten. Le voy a dejar aquí que pierda un poquito de calor 10 minutitos y regresamos para rellenarlo, ¿vale? Darme 10 minutos que eso se enfríe y volvemos. Pues ya tengo el roscón bien frío. Tiene que estar frío para que no se venga bajo la nata. La nata, tal como la hemos montado, como os he enseñado en este taller. Y bueno, voy a usar una manga pastelera de usar y tirar, ¿vale? Estas son mejores porque me da mucho miedo que se queden ahí mangas pasteleras en la nevea, ¿sabes? Son cosas... Esto lo usas, terminas y lo finiquitas. Fuera. ¿Cómo se coloca? Pues mirad, la mano debajo de esto, abriendo la boca. La boca de la manga pastelera. Y nada, pues rellenamos. Ahora lo que vamos a hacer, con unas tijeras, pues cortamos la puntita, más o menos del grosor que queramos. Lo que yo voy a hacer, antes de nada, es poner mi roscón ya en un plato de presentación, como este que tengo aquí. Y nada, con la manga pastelera, cogemos un poquito de la punta y... Es muy sencillo, tampoco tiene mucho gusto y además como estas mangas son pequeñitas. Vale. Fuera. Esto por aquí. Y nada, pues ahora, pues la tapa. Vamos a poner la tapita. Con cuidado. Y con cariño. Y voilà. Ya tenemos nuestro roscón de Reyes, sin gluten, relleno, especialmente bueno, exquisito, delicioso y súper fácil de hacer, que no hemos tenido que amasar. Y el último toquecito. A mi me gusta echarle un poquito de azúcar glas. Azúcar glas. Perfecto. Ahora sí que sí. Ahora aquí ya tenemos nuestro roscón de Reyes, sin gluten, casero, artesano, hecho desde cero, con ingredientes naturales, súper fácil de hacer, sin amasar. Cortesía, como siempre, de tu chef favorito, Sergio Benito. Así que espero que hayas disfrutado con este taller. Espero que estas navidades le hagas a tu familia, a tu nieto, a tu sobrino o a ese vecino o amigo que tanto, que es teliaco y que tantas ganas le entran cada vez que estáis comiéndoos un buen roscón. Y se lo hagas y que veas que se puede hacer buena comida, sin gluten, deliciosa, como esto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo cuando has visto el pedazo de roscón de Reyes sin gluten que nos hemos trabajado desde cero? De una manera fácil, sencilla, rápida, ¿no? Tenemos un poco de tiempo de refrigeración, pero bueno, el resultado es óptimo y espectacular y también súper delicioso. Como verás, es una manera fácil y sencilla de satisfacer a todas esas personas que son celíacas y que no pueden consumir gluten. También hay que decir que esta receta la puedes sustituir para, si eres alérgico o intolerante a la lactosa o a la proteína de la leche, puedes sustituir mantequilla por margarina y puedes sustituir la leche por una bebida vegetal o incluso por agua, ¿vale? Y si tienes alergia al huevo o eres vegano, pues entonces te recomiendo que el huevo lo sustituyas, aumentes un poco la cantidad del psyllium, ¿vale? El psyllium es un sustituto también del huevo. Le va a dar elasticidad y bueno, pues vas a poder ampliar la parte ovoláctea, por así decirlo. Recordad que todas estas especificaciones os las voy a dejar en la receta escrita, que como siempre os dejo el enlace a mi blog en la descripción del vídeo y en el comentario marcado, ¿vale? Así que espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado, que metas las manos en la masa y que te líes a hacer este súper roscón de reyes sin gluten, casero y artesano. Por mi parte eso ha sido todo, espero que te haya gustado, como siempre decirte, pásate por mi Facebook y mi Instagram para mucho más contenido exclusivo. Que si te ha gustado el vídeo, si te gusta el contenido del canal y quieres estar al tanto de todas las novedades, pues suscríbete por favor y activa la campanita para estar al tanto de las notificaciones más recientes. Eso ha sido todo, espero que hayas disfrutado, que seas feliz, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, hasta la semana que viene. ¡Gracias!